Sí, claro que puedo. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página SkinClub, skin geniales para todos. ¡BARFOYS! ¡Me ha venido ese nuevo video! Chavales, hoy tengo noticias, no sé si buenas o malas, creo que son más malas que buenas, pero vamos a comenzar. Hoy es miércoles trágico, por cierto. Tengo aquí un archivo que fue un directo que grabé, pues será como el jueves pasado, o sea, hace casi una semana, donde estuve abriendo cajas continuamente durante más de 3 horas. Y esto os lo prometo, o sea, mirad el tiempo, ¿no? 16. Abrí más de 800 cajas, de hecho el final del video es muy gracioso porque yo ya grababa hasta con una almohada tirada abriendo cajas, esto fue perturbador. ¡Me cansé de abrir cajas! El título del directo fue, voy a abrir cajas hasta que caiga un cuchillo. Pues nada, luego la gente, muchos de vosotros diciendo, es que no avisas, es que no sé qué, tenéis Twitch en la descripción, tenéis Instagram en la descripción, siempre que va a hacer algún tipo de locura, la aviso por ahí. Vamos a perder un poquito de dinero, claro que sí. Esto es lo que pasó en el último video. Por cada mil me gusta en este video abriremos el maletín de eSport de 2013 que tiene un precio de más de 18 euros. Bueno, pues ya está, pues nada, dijimos que por cada mil me gusta abriríamos un maletín de eSport de casi 20 pavos. ¡20.000! Vamos a hacer la cifra media, 20.000 porque si no hay 392 personas, incluyéndome a mí. Conclusión de todo esto, chavales, tenéis Twitch en la descripción, habitualmente hago directos, también abrimos SkinClub, también jugamos a Valorant, también jugamos al Counter, hacemos infinidad de cosas que luego un montón de gente en los vídeos... ¡Poker, me lo perdí! Y yo digo, pero si es que si no me sigues por ningún lado es normal, yo no puedo avisar por YouTube en plan, os imagináis que avisara por YouTube, vídeo de 3 segundos, directo en Twitch. No puedo, chavales, así que Instagram, todo el mundo, y Twitch, darle follow a muerte. ¡Ahora bien! ¡Ja, ja! ¡Dios! Por otro lado, han metido nueva actualización en Counter, donde han metido la nueva cápsula de Warhammer 40.000 de Sticker, donde han metido, y es razonable, pegatinas que pueden estar bastante guay. Aprovechando, que yo ya tengo aquí mis 20 cajas, con un bayoneta por medio, que estaba vendiendo el último de SkinClub, y vamos, antes de abrir las cajas, a hacer una pequeña prueba de cómo está la cápsula de pegatinas, si merece la pena. O sea, voy a abrir, ¿qué? Abrimos 3, por probarla, a ver qué suelta. Hay pegatinas guapas, tío, o sea, esta por ejemplo me parece bastante molona, es que el Warhammer, tío, o sea, si no habéis jugado al Warhammer, supongo que no sabréis prácticamente nada. Yo lo he jugado muy poco, ay, una no, una no, hemos dicho 3, hemos dicho 3. Es que yo siempre que sacan una cápsula, es como que necesito probarla para ver, porque siempre que sacan algo, el profit suele ser bastante rápido. Abrimos. Bueno, hoy ya puede caer algo, o sea, ya no hablo de las pegatinas, me da un poco igual, vamos a abrir cajas bastante caras, donde hay 2 o 3 armas dentro de la caja, que es espectacularmente caro. ¡Bingo! ¡Vamos! ¡Hostia! Está, está chimbiosa, eh. Siempre que sale una cápsula de pegatinas, los primeros días da más cosas de lo habitual, esto es así. ¡Ojo! ¡Vamos! De 2, 3 de 2, precio. Vamos a comprobarlo, ¿no? Ya que estamos. 2,69 esta. Y la otra. ¡Hostia! Esta sí que mola, 6 pavos. Bueno, muy bien, hemos ganado. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto por aquí, 20 cajas del maletín eSport. Y como siempre, antes de continuar, hay que hacer el reto para el miércoles que viene. Y diréis, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno. ¡Por cada! Es que me da mucho miedo hacer esto porque llega una semana, dejáis 20.000 me gusta, llega la semana siguiente, hacéis 40.000. Me encantaría un intermedio. ¡Por favor! Por cada 250 me gusta, abro una caja de la colección Primados, la última que salió. Ya está. 1.000 me gusta, 4. 10.000 me gusta, 40. 20.000 me gusta, 80. 30.000 me gusta, 120. Está guay. ¿Qué es lo que tenemos en la caja del maletín eSport? De 2017 tenemos armas que son excepcionalmente caras. La cebra de esteñido, que es el peor arma de todas. Puedes llegarla a conseguir por 40 pavos si te caen. Recién fabricado con Star Trek. La más barata de todas, no está mal. La segunda, bueno, 5 pavos. Esta es la peor de todas. Y la otra, aquí la tenemos, 2.32. Bueno, lamentable. Vamos a hablar con las moradas, que es donde se viene lo gordo. ¿Por qué? Porque las moradas recién fabricado con Star Trek es de locos. 168. Una mierda de arma. ¿Tú pagarías 200 euros por esto? Pues hay gente que sí, está claro. Bueno, seguimos viendo lo que tenemos. La recortada también tiene un precio de 90 pavazos. Y nos vamos con la P250 salpicado, que es la última. Que tiene 60 euros recién fabricado con Star Trek. ¡Son moradas! ¿Por qué? Porque las rosas son excepcionalmente caras en recién fabricado con Star Trek. ¿Por qué? Porque hay muy pocas en el mercado y es muy complicado de conseguirlas. Aquí tenemos recién fabricado el AK. 1.269. Y ya el resto, bueno. En casi nuevo no hay que celebrarlo y ya está. El OVP Boom también. Muy buen precio tiene de arma. Y aquí lo tenemos. 312 en recién fabricado. Y en casi nuevo tiene 90 recién fabricado. No está mal. No está mal. Puede estar guay un recién fabricado con Star Trek. Y luego la muerte por gatito. Es una de las P90 más raras del juego. Y tiene un precio de 214 en casi nuevo. No sé si existe en recién fabricado. Pero bueno. Se cae quejas con este arma. Siempre ha sabido. Y por supuesto el cuchillo. Así que nos disponemos a abrir las 20 del tirón. Por favor. Lo único que pido es que una rosa, una roja o algo amarillo. Sería espectacular. Ojo recién fabricado. Star Trek. Bueno. Pues reventado y pa' casa. Venga. Vámonos. La primera en la frente. Segunda caja. 1.3. La combinación. Estuve abriendo cajas durante 3 horas y pico. Y lo que conseguimos. Segunda. Por favor. Star Trek. No está en mal estado. Ay. 0.09. Esto es un casi nuevo. Bueno. ¿Ves? Cuando la ves en el mercado no es tan bonita. Pero cuando te toca es como que cambia un poco. El ímpetu. Por eso hay mucha gente que cuando haces un top de armas. Siempre que pone su arma en una posición mala. Siempre otra. 3D3. Me encanta. 0.22. Bueno. Reventada también. Vamos a seguir. ¿Por qué no? Lo que digo. Siempre que hacemos un top de armas y meter las armas de algún suscriptor en posiciones bajas. Siempre está la queja. ¿Cuántas famas seguidas? 5. Siempre está la queja. Porque no es lo mismo verla que tenerla. Si la tienes es como que te gusta un poco más. Vamos. No ha pasado nada rosa ni nada rojo. Se pasa las dos salpicando. Que por cierto. Esto es un AP250 que aunque os sorprenda haya muchísima gente que le gusta. Porque es tan simple. Tiene un gris metalizado así molón. Y lo de la pintura pues eso. Un salpicado. Está guay. Es como la Blaze. La llamarada. La de Serigal. Parecida a esta. Ya lo sé que no es lo mismo. ¿Va a pasar algo molón? Un cuchillo. ¿Te imaginas en esta caja? Sería la hostia. Bueno. Seguimos con el opening. En la descripción tenéis como siempre skinclap. Pasa la AK laminado rojo. Por favor. Qué bonita es, tío. Me encanta. 0,05 recién fabricado. Oye. No estoy teniendo mala suerte para ser este opening, eh. No estoy teniendo mala suerte. Es verdad que cada caja cuesta 20 pavos. También hay que recordarlo. Pero dentro de lo malo nos está dando las armas en buen estado. Otro casi nuevo. Vamos. Vamos, por favor. No he visto nada rojo. No he visto la P90. Muerte por gatito. ¡Hala! Si escopetas seguidas. Esto es lo malo de esta caja. Vamos a abrir primero la cajita y luego la llave. La OVP boom. ¿Qué pasa? Recién fabricado con esta atrás sería la hostia. Recuperaríamos muchísimo. Nos quedamos con esta vaina. Bueno, esta traquen casi nuevo. Es lo que digo. Se va manteniendo por lo menos el estado. Solo falta culminar, macho. Solo falta que nos caiga aquí el AK. Bueno. Hemos visto el AK junto a lo que llevamos. Por cierto, qué pelito más sexy que llevo últimamente. Me fui. Me corté el pelo el otro día. Bueno, me corté el pelo. Me cortaron el pelo el otro día. ¡Ay! Vaina. Con esta traquen también. 0,03. Recién fabricado. ¿Qué está pasando con el estado? Es que solo falta culminar. No me puedo quejar por el estado. Nada. Dame algo, por favor. Es que ni pasan. Ojo el susto. No, Poker. Si es que no te renta abrir cajas. Ya lo sé. Skinclap en la descripción. 15% de bonos a abrir. Con 90 pavos tenéis un cuchillo. Con 7 tenéis una roja. Con 55 tenéis armas molonas. Y sin embargo, yo aquí sufriendo. Ahí en la OVP. Pum. Ahí en la OVP. Pum. Hostia. A ver. Que también decimos jaja jojo. Pero llevamos una rachita guapa de azules. De hecho, nos han caído las tres primeras. Y ya como que ha dicho. Ya está. Te he dado lo suficiente. Vámonos. Ha pasado la P90. La hemos visto. Amarillo. Bueno, si me caí en esta. Que obviamente no lo digo. No lo digo nunca. Pero en casi todas las cajas está el objeto especial raro. Nunca en mi vida me ha caído un cuchillo en un maletín. Nunca. Jamás. Y para celebrarlo sería la hostia. De hecho, yo no sé ni qué cuchillos pueden caer aquí. Obviamente está el carambit. Estará el mariposa. Estarán todos, ¿no? Bueno. Reventadísima. Ya empieza ahora la mala suerte. O sea, si hasta ahora pensábamos que era mala suerte. Ahora empezaban. Pasan un montón de rosas. Por favor. Bueno, la P250 salpicando. Otra moradita. 011. Casi en recién fabricado. Y último maletín. Madre mía de mi vida. Que estampada de 400 euros más rápido. Por favor. ¡Guau! ¡Guau! Podría hacer un contrato al menos, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a intentar hacer el contrato. Por lo menos de recién fabricado. Para lo que caiga sea decente. Bueno. Nos puede caer. Ni lo sé. ¡Hola! Mira que había posibilidades de la otra. Me cago en tu prima la del pueblo. De estas podremos hacer dos. Bueno. Mirad la de azul. Es que tengo para hacer contratos. Es que es enfermizo. Bueno. Esta nos da la P250. Lo tenemos complicado. Pero bueno. Nos la vamos a jugar, ¿eh? Y diréis. ¿A qué? Hacer un contrato al 20% por ahí. O al 10. Depende de lo que caiga aquí. A ver. Bueno. Ya se nos ha ido. Esto quiere decir que es un 10%. Y además ya el estado. Como veis. Me suda los huevos. O bueno. Si me cae aquí el AK. Pues ya de locos. Horripilante. ¿Y puedo hacer uno de estos? Sí. Claro que puedo. ¿Te imaginas? Hasta luego la del titán. Chaval. Bueno. Bueno. Chavales. Hasta aquí el vídeo. Vídeo muy rápido. Nos la hemos jugado con una caja que obviamente era bastante cara. A ver si podemos hacer una statrack. Cuidado. Cuidado que se puede venir lo gordo. Ojo lo que se puede venir. Por favor. Alá. Y se nos va otra colección. Bueno. A ver. Era obvio, ¿no? Hola chavales. Hasta aquí el vídeo de este miércoles. Como siempre. Estampada monumental. Nos vemos esta noche con el de Skin Club. Espero poder recuperar lo que hemos estampado hoy. Es de locos, tío. Es de locos. Recordaros. 250 me gusta. Una caja de la colección Prisma 2. Que... Os puedo enseñar lo que trae. Esto es lo que trae. Yo creo que estábamos abiertos en el canal ya cojón de veces. Hola. Mil besetes para todos. Nos vemos esta noche con Skin Club. Sed felices. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.